Prit-Yat es una ciudad ahora abandonada, situada en Ucrania, a unos 18 kilómetros de Chernobyl. ¿Y por qué está abandonada? Porque se trata de la ciudad donde habitaban los trabajadores de la antigua central nuclear de Chernobyl y sus familias. Conozcamos más de su historia. La ciudad ucraniana de Prit-Yat se preparaba para celebrar sus fiestas. Habían construido un pequeño parque de atracciones, que esperaban inaugurar en pocos días. Los niños iban a la escuela tranquilamente. Los trabajadores de la central nuclear hacían su trabajo como cada día. Todo estaba normal en la ciudad. Hasta que en la madrugada del 26 de abril de 1986, la noche se convirtió en día y el desastre comenzó. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl estalló repentinamente. Los habitantes salieron a los balcones tras oír un rugido estremecedor. El resplandor los cegó durante unos segundos y en su cuerpo sentían como gotas de lluvia. Todavía no sabían lo que había ocurrido y mucho menos que esos golpecitos que impactaban en sus cuerpos era la radiación que se escapó en el estallido. Bomberos, policías, militares no tardaron en llegar al lugar, cuya evacuación comenzó 36 horas más tarde de la explosión. Según los informes oficiales, en la central nuclear se deseaba realizar una prueba de seguridad, consistente en averiguar cuánto tiempo continuaría la turbina de vapor, dando suministro tras un corte de energía del reactor. Tras una serie de acciones y decisiones en cadena para evitar otros problemas derivados del corte energético, algo salió mal y el cuarto reactor acabó estallando. Tras 24 horas del estallido, el nivel de radiación superaba mil veces lo normal, pero aún así se decidió que no constituía grave riesgo. Los pobladores de Priyab abandonaron la ciudad con lo que tenían puesto, dejando sus casas, sus ropas e inclusive los juguetes de sus hijos. Tras la evacuación de la población, el gobierno ucraniano se enfrentó a un nuevo problema, un posible estallido de hidrógeno que habría destruido los tres reactores restantes. Así que se decidió enviar a unos pocos hombres que sabían que ya no podrían volver, debido a las altas dosis de radiación a las que se expondría. Consiguieron solucionar el problema mediante la creación de un túnel de desagüe hacia la piscina de refrigeración. Actualmente Priyab está totalmente deshabilitada. Sin embargo, y aunque parezca mentira, algo que puede ser causante de un gran desastre también provocó vida. Frondosos bosques tapan ahora muchas de las calles y edificios de la zona. Bosques que han tomado un tono rojizo debido a la radiación y que dan a la ciudad un tono post apocalíptico, digno de la mejor película de ciencia ficción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!